Bienvenidos a Cataluña, concretamente a la costa de Girona, donde nos esperan nuestros protagonistas, los miembros del equipo Abuso. En este par de jornadas veremos cómo se preparan para el Campeonato de España de Corcheo de Clubes, que ¿cuándo es el campeonato? En julio, en Aguas Asturianas. Terminado el plazo, los cinco mejores clasificados serán los que afronten el Campeonato de España de 2017. Con nosotros tenemos a Ricardo Ribote, un conocido pescador bilbaíno, el cual nos contará un poco más sobre el equipo Abuso. Para mí es un placer y un honor poder pescar con el equipo Abuso, aparte que es mi club, desde hace muchos años. El equipo, somos un grupo humano muy, yo creo que muy equilibrado, somos gente de todos muy sana, amantes de la pesca 100%, vivimos y por y para la pesca, que es lo que a mí me gusta y bueno, en principio, yo estoy muy a gusto con esta gente. Pues hombre, espero que saquemos peces, que sería lo bonito, que si no hay peces pues es mala suerte, porque al final lo que venimos es a pescar y disfrutar de la pesca y si no sale pesca, pues bueno, pues que gane el mejor y nada más, intentar pasar aquí un buen día, con buen tiempo y con buenos amigos. Y así es Ricardo, llevamos poco tiempo con este equipo, pero ya hemos podido observar el gran compañerismo del que hacen gala. Poco hemos tardado en ver las primeras capturas, donde Carlos y Ricardo, en primer y segundo lugar, gozan de continuas picadas, llevándose a la sacadera distintas lisas de buen tamaño. ¡Gracias! 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 Ahí está Chema! ¡Gracias! 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 Tras la primera manga, la clasificación queda de la siguiente manera. Carlos Sarte en primera posición, Joaquín Villar en segundo puesto, tercer lugar para Ricardo Ribote, Albert Gracia en cuarta plaza, quinto lugar para Chema Roque, sexto Jordi Cebrián y en último lugar, pero no por ello menos importante, David Grabulosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos acercamos de nuevo al agua y en esta ocasión charlamos con Carlos Sarte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena captura la de Jordi. esta pieza le da un respiro en este tramo final en este tramo final. aquí tenemos a Joaquín en acción capturando una lisa a más de 30 metros de distancia. ¡Gracias. Gracias por ver el video. Nos acercamos a charlar con Chema. Veamos qué nos cuenta de estas jornadas. Vengo de Huesca, pertenezco al club Abuso y aquí hemos venido a pasar dos días y a ver cómo se va. Me he quedado campeón de Euskadi y bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las capturas no decaen. Aquí vemos a Albert sacando del agua una nueva lisa. En esta última manga está imparable. Parece dispuesta a dar un vuelco a la clasificación final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atentos a David Grabulosa, reconocido pescador de agua dulce. Nos demuestra que va a dar mucho que hablar en esta modalidad de corcheo mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!